Tuvo la suerte, la oportunidad también de observar un hermoso ejemplar de Yaboreté captado en el Parque Nacional Iguazú. Estoy hablando con Ricardo Lucero, ingeniero del Departamento de Mantenimiento del Gran Melia. Ricardo, gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Ricardo, bueno, estamos viendo imágenes que pudiste hacerlas creo que el día de ayer, ¿no? Sí, ayer aproximadamente a las 17, 15 horas cuando me retiraba del hotel veo que a pocos metros del hotel, para la gente que conoce lo que es el acceso al hotel que está dentro del parque hay un acceso al sendero Macuco que hay dos lomos de burro como para permitir el acceso de los peatones que van desde el lado de las vías al sendero Macuco. Y también creo que hay un puente para los monos, ¿no? Por ahí, y los coatí, cerca. Sí, antes, exactamente, un poquito antes hay un puente para monos, para monos, generalmente monos y coatí, digamos, animales trepadores que está ahí muy cerca de la curva donde ya se ve el hotel y el lugar donde yo pude ver esto ayer fue justamente saliendo de esa primer curva del hotel hay una parte recta donde te estoy comentando que está en los dos lomos de burro en el camino y bueno, y resulta que salgo y diviso una sombra así oscura más lejos, ¿no? Entonces, bueno, sí. Cuando la vi por primera vez así desde lejos, dije, este debe ser un puma por cómo se veía. Era un felino grande, se sabía, ¿no? O era un puma o era un llaborete, pero bueno, después lo que logro también ver en el video es que no es que estaba cruzando nomás por esta calle, ¿no? Este asfalto. Sino que se quedó allí, estaba dando vueltas, como olfateando, se quedaba parado. Es más, hay un momento donde creo que hasta te está esperando. Claro, claro, sí, estaba incluso hasta yo calculo que cuando yo lo veo hasta estaba parado sobre el asfalto. Y después cuando me voy acercando, como va cruzando y en determinado momento se para y ahí como que se da cuenta de que algo viene y bueno, y ahí me mira, digamos, mira para el lado del auto que venía con las luces encendidas y según la gente de Parques, este, en definitivo estos felinos son como los gatos, digamos, les llama la atención las luces, ¿no? Claro. Y se ve que en ese momento miró que venía algo, yo intenté tratar de acercarme despacio porque cualquier ruido se ve que los molesta y ahí, bueno, ahí pude ver que sí que era un yaguareté, se ve bien en esta parte, en esta última parte, que es donde cuando le da el sol, que se ve que era un yaguareté, digamos, porque yo también al principio pensé hasta que era una pantera, algo oscuro. Sí, pero qué afortunado, Ricardo, la verdad que se quedó allí, muy pocos los que pudieron divisarlo siempre en yaguareté o pudieron captar imágenes de él, como también de algunos felinos como el Puma, generalmente están cruzando o están allí y apenas lo captan ya se meten al monte, se meten a la selva. En este caso se quedó ahí en el asfalto, estaba alfalteando, te miraba, te esperó, iba al costado del asfalto también y se quedó ahí un tiempo impresionante todo, no sé cuántos minutos, un minuto y medio más o menos dura el video y eso es lo que se quedó allí. Y me imagino que antes del video ya lo había visto también. Claro, claro, porque yo demoré un poco hasta que activé la cámara del celular y desactivé la música que estaba escuchando, etcétera, etcétera, ya pasaron unos cuantos, un tiempo, ¿no? O sea que un tiempo excesivamente largo, o sea, es increíble, ¿no? Y en el momento en que mira hacia el auto donde estoy yo, me dio la sensación de estar en un zoológico, pero al revés. Al revés, claro. Y lo que se está aplicando también creo que... Claro, eso se está aplicando mucho en algunos países, creo que en África ya se está viendo donde en realidad lo que están bajo celdas y se mueven con transporte son los humanos y le dejan libres a tantos felinos como el resto de los animales, ¿no? La verdad que está muy bueno. Y acá, qué hermoso, qué hermoso, qué buena oportunidad, qué lindo momento habrás vivido, me imagino, Ricardo, y te pregunto para cerrar, ¿primera vez que observás un animal de esto? No, vos sabés que justamente yo comentaba aquí el miércoles pasado, el miércoles yendo para Abasta, que es donde vivo yo, paso el control de Abasto y ya estaba oscuro y pasó un jaguarete adelante del auto también, pero fue muy rápido, pasó saltando. Cruzó la cinta asfáltica también, en tres o cuatro saltos pasó y bueno, y ahí ya me quedé, yo digo, a la pelota, ¿no? O sea, qué increíble, ¿no? Que uno vea semestante animal ahí. Y con lo de ayer, bueno, hablando esta mañana con la gente del parque, bueno, confirman que ante la ausencia de gente, estos animales se están animando a acercarse más. ¿Cómo se nota la diferencia? Cuando ya no hay más personas, esto de la cuarentena hizo que la fauna gane terreno, aparezca más, bueno, en realidad recupere su terreno, ¿no? Porque esto es de parte de ellos y que se empiece a visibilizar mucho más, hay muchas más imágenes y más. Y la verdad que un afortunado, te repito nuevamente, Ricardo, a poder observar este y creo que los felinos, ya si lo viste dos veces en esta semana, te están siguiendo. Capaz que quieren que lo tengas ahí como para que lo alimente o no sé, otra cosa. Ya tengo que averiguar el número de la quiniela. Te juro, te juro. Ricardo, muchísimas gracias por el contacto telefónico, queríamos, bueno, tener un poquito de, bueno, lo sucedido, que nos relates esta situación, este momento tan lindo. Y gracias también por compartir estas imágenes que ya se están viralizando por toda la provincia y por todo el país. Bueno, por supuesto, te agradezco muchísimo a vos tu interés y de paso aprovechar el contacto, ya que tenés un medio de comunicación masiva, de comentar que también acá, como estábamos hablando, todo este tipo de encuentros se dan por la falta de gente y bueno, acá dentro del hotel nosotros somos diez personas, evidentemente, imagínate vos que por día al parque entran como dos mil personas, al no haber gente acá estamos, estamos solos. Pero esto es el tema de la famosa cuarentena y todo esto que estamos obligados a, digamos, a hacer, digamos, y a cumplir, ¿no? Tal cual. Y estamos justamente muy preocupados porque financieramente el hotel y no solo nuestro hotel, sino todos los hoteles y toda la localidad de Iguazú está muy comprometida y estamos tratando de que, bueno, se apruebe la ley de emergencia turística porque realmente estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Eso no quería perder la oportunidad de comentarlo porque la verdad que todo Iguazú debería estar muy comprometida con todo esto, ¿no? Sí. Y toda la gente de Iguazú apoya esto. Nosotros también acá como medio de comunicación local y que sabemos que vivimos de la actividad turística. Por más que uno se dedica a una profesión que por ahí no tiene nada que ver con el turismo, bueno, indirectamente los fondos que ingresa a tu profesión es por la actividad turística. Al estar paralizada y no tener ingresos, no tener visitantes, bueno, nos afecta a todo. Así que también apoyamos esta, ojalá que se apruebe en el Senado la ley de emergencia turística para también salvar y mantener a tantos empleados de nuestra ciudad y que se siga cuando se reactive todo nuevamente, podamos volver toda la normalidad como era antes. Ricardo, muchísimas gracias por el contacto y buen fin de semana. Muchas gracias, Nicolás. Igualmente, gracias. Ahí tenemos un contacto telefónico con Ricardo Lucero, ingeniero del Departamento de Mantenimiento del Meliá. Nos estaba comentando un poquito, nos relataba de este momento tan hermoso que tuvo al observar un yaguareté en el Parque Nacional Iguazú.